Los movimientos de la cámara son un recurso del aspecto sintáctico del lenguaje audiovisual. Los movimientos pueden ser físicos u ópticos. En los movimientos físicos encontramos la panorámica, que consiste en un movimiento de rotación de la cámara hacia la derecha y hacia la izquierda, y tiene un gran valor descriptivo y también puede tener un valor narrativo. Dentro de la panorámica podemos distinguir la panorámica horizontal o la panorámica vertical. La panorámica vertical también es conocida como teal. Otro de los movimientos físicos es el travel y consiste en un desplazamiento de la cámara. Este tiene un gran valor expresivo y da relieve y perspectiva narrativa. Nos aporta un valor narrativo que nos hace sentir que estamos formando parte de la acción que el traveling acompaña. Hay diversos tipos de traveling, el de avance y retroceso, el ascendente y descendente, el lateral que permite seguir al personal o la expresión del personaje que se mueve, y el circular, donde la cámara se desplaza en un círculo alrededor del personaje. Esta tiene una finalidad romántica o simbólica de encierro. Por otro lado tenemos los movimientos ópticos. El zoom es un movimiento óptico y se realiza con las cámaras que tienen objetivos variables o objetivos zoom. Permite hacer que los objetos se acerquen o se alejen sin necesidad de un desplazamiento de la cámara. A esto también se le llama traveling óptico.